Se ha logrado evitar la huelga en Acerinox, al menos de momento. La dirección de la empresa y la representación de los trabajadores de la factoría cerraron anoche posturas durante la larga negociación que se llevó a cabo durante todo el día en el CERCLA, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. El acuerdo supone la desconvocatoria de la huelga indefinida, cuyo arranque estaba previsto para primeras horas de esta mañana y recoge una propuesta para incrementar el número de reuniones entre dirección y comité a un encuentro por semana para agilizar de este modo la negociación del convenio colectivo. Asimismo, el punto de partida de la negociación será un incremento salarial del 2,5% para el primer año. El Comité de Empresas reclama la necesidad de negociar el convenio colectivo para actualizar los salarios de la plantilla, aduciendo pérdida de poder adquisitivo.